¡Hola! Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hoy vengo a hablarles sobre un tema que me ha preguntado muchísimo y es ¿vale la pena venir hasta Australia para aprender el inglés? ¿Se aprende el inglés acá en Australia? Bueno, antes que nada quiero aclarar que esto es desde mi punto de vista, esto es algo personal, desde mi experiencia. Bueno, para empezar, depende. ¿Por qué digo que depende? Me refiero a que varía mucho como de la persona, porque cuando yo llegué acá a Australia, pues en el college conocí personas que ya llevaban como su tiempo estudiando el inglés, pero no era como el mejor inglés, digamos, cuando yo llegué pues mi nivel de inglés era como un básico intermedio, como un nivel me defiendo y aún así era como un poco mejor que el de ellos y pues yo recién había llegado y ellos más o menos llevaban unos dos, tres años en promedio. Entonces no entendía realmente como el porqué. Yo al inicio me estaba asustando y yo decía no, a mí me va a tomar pues quién sabe cuánto tiempo porque todas estas personas, todo lo que llevan y pues su nivel no es que sea como el mejor pues para todos esos meses y esos años incluso. Entonces ya con el tiempo me di cuenta que es que ellos sus ratos libres, en el break, hablaban era en español. Entonces yo era como, pues, ¿cuál es el chiste acá? A mí en el college no me querían mucho que digamos, porque yo al inicio hablaba pues solo en inglés. Entonces era como medio chistoso porque ellos me hablaban en español, pero yo les respondía en inglés. Entonces ellos eran, ay, no, a ti, pero es que tú siempre nos respondes en inglés, no sé qué. Yo decía pues, no sé, esto es algo personal, pero es que yo lo veo como que no estoy aprovechando todo el esfuerzo que yo hice, ¿sí? O sea, como todo ese sacrificio, es decir, como el dinero que se invirtió, el hecho de estar lejos de mi familia, pues el ya estar aquí en un país donde se habla el inglés, pues la idea y lo correcto me parece a mí, pues es eso, el aprender el idioma. Entonces pues ya al final como del college, ya yo les hablaba un poco en español cuando ya me sentía como con más confianza en mi idioma, en el inglés, mejor dicho. Pero a eso voy, entiendo que muchas veces uno entra como en esa zona como de confort y uno se vuelve un poco perezoso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Recomendaciones, ya como para ir como centrando ya como el tema. No relacionarse mucho con personas que hablen el español. Yo entiendo que pues es un proceso complicado, es otra cultura, es otra gente. Gente, pues todo es nuevo, mejor dicho. Entonces va a ser difícil, pero hace parte como de ese reto personal. Entonces recomiendo más bien relacionarse con personas de habla inglesa, personas que sean nativas o que sean de otro país en el que no sepan español, de donde quieras, pero que no sepan el español y les toque comunicarse en inglés. Hay muchas opciones. Una amiga que llegó hace poco acá a Australia, ella pues está en otra ciudad, yo le decía, descárgate como aplicaciones estilo Tinder. Yo sé, si ya cada quien quiere usar Tinder para otras cosas, como para relacionarse como un poquito más, es ya problema de cada quien. Yo lo digo eso en el sentido de conocer gente para uno relacionarse y hacer amistades. Eso le va a ayudar a uno muchísimo. Primero pues para uno ya como entrar más en confianza, conocer un poco más de la ciudad, de la cultura, de la gente. Vas a tener muchas más relaciones, lo cual va a ser mucho mejor en la parte incluso profesional. Llegas a necesitar un trabajo o algo, tienes más contactos. La parte del inglés, que es lo que estamos hablando. Entonces, fijo, o sea, recomendación súper clave es relacionarse con personas que hablen el inglés. Otro punto es el trabajo. Muchas personas, precisamente por estar como en esa zona de confort, de no tener que relacionarse mucho en inglés, buscan trabajos de estilo clean up, housekeeping y cosas así que hace pues que sea más difícil exactamente eso, el relacionarse y el estar practicando el idioma. Yo recomiendo buscar trabajos como mesero, como waitress o como salesperson, como personas para vender cosas, ya sea en un shopping center o algo así. Sería buenísimo porque tienes que estar todo el tiempo en contacto con las personas. Y Australia ser un lugar tan multicultural, eso es buenísimo porque hay personas de muchos países que hacen que el acento sea también como doble reto. O sea, personas que son de la India y de Asia al inicio para mí era una tortura. Yo no les entendía, pero nada. Pero eso hace parte, ¿no? De como de la experiencia y ya si uno va entendiendo eso, ya te vas volviendo un experto en el inglés porque lo entiendes ya a quien sea, mejor dicho. Otra recomendación es ya cuando tengan sus amigos, pedirles el favor que los corrijan. Mejor aún si son nativos pues porque ellos realmente van a saber cómo corregirte. Yo entiendo que hay gente que da como penas, como que son muy polite y se senten como que es un irrespeto el hecho de interrumpirte y corregirte. Pero pues ya con amigos de desconfianza les digo como mira, realmente me vas a hacer eso, es una ayuda porque yo necesito mejorar mi inglés. Yo tengo una súper ventaja y es que mi novio pues es australiano. Entonces a mí me toca o me toca comunicarme en inglés. Y pues cuando vamos con nuestros amigos pues la cosa es que ninguno habla el español. Las poquitas palabras que saben es porque han estado curiosos y me preguntan cómo se dice como ciertas palabritas. Pero el resto no saben el idioma como tal, entonces me toca comunicarme en inglés. Bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado este video y sobre todo les haya sido útil porque ustedes saben que la idea de este canal y de mis videos es que sean útiles, que les sirvan muchísimo en todas sus inquietudes, en sus preguntas. Así que por favor si quieren que este video le puede servir a alguien, por favor compartanlo, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cada vez que subo video. ¡See ya!